y de la alineación, que vimos algunos cambios con algunas jugadoras que normalmente juegan, que ahora estuvieron desde el banquillo. Si nos puede platicar un poco de la gestión de grupos, si fue parte también de su idea de hacer un poco de rotación y cómo lo deja esta victoria, evidentemente, ahora que ya son líderes. Hola, buenas noches, Rodrigo. Sí, bueno, ahí buscamos que tuvieran actividad también otras jugadoras que no la venían teniendo. Creo que lo hicieron bastante bien. En general, creo que el primer tiempo fue un poco lento, nos costó agarrarle el hilo al partido, en parte porque también, obviamente, León estaba bien posicionado en su campo, estaban haciendo bien sus recorridos, no nos regalaron tantos espacios. Tardábamos en conectar, nos estábamos equivocando en ciertos conceptos, en ciertos detalles técnicos. Por eso es que también no tuvimos tanta peligrosidad al frente, pero creo que en el segundo fue totalmente diferente y, obviamente, el accionar del equipo es el que nos interesa. El liderato es consecuencia de lo que tratamos de hacer. No es lo que buscamos, lo que anhelamos, sino simplemente que tratando de hacer el buen trabajo, tanto en la semana como en los partidos, que eso, si se da como consecuencia, pues es bienvenido. Pero sí quiero destacar y rescatar el segundo tiempo. El primer tiempo sí nos costó y, en parte, también porque León estaba cerrando bien los espacios y, aparte, estaba complicándonos y ensuciando mucho el partido. Entonces, también, en parte, creo que el primer tiempo sí nos quedamos a deber porque no fue la versión que nosotros queremos. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Ahora vamos con León Iturbide de Vuela VIP Rebaño Pasión. Adelante con tu pregunta, León. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Javi. Profe, mi pregunta va en el sentido de, ahora que ya se amarró el pase a la liguilla, ¿qué tanto le favorece a Chivas o qué tanto le incrementa las posibilidades de ser campeón esta ofensiva que está presentando, estos buenos niveles que están mostrando jugadoras como Gaby Valenzuela, Alicha, que viene regresando, Carlos Jaramillo? ¿Qué tanto incrementa las posibilidades de soñar con un título, profesor? Hola, buenas noches. No, bueno, la ilusión ahí está. Siempre está. Tenemos muchas ganas de seguir trascendiendo. Obviamente, primero tenemos que lograr el primer objetivo, que ya está muy cerca, que ya está prácticamente ya cerrado, que es la calificación. E independientemente en el lugar que estemos, ya sea primer lugar o en octavo lugar, sabemos que la liguilla es otro boleto. Como lo mencionaba hace un momento, nosotros queremos llegar lo mejor en baladas a la liguilla, queremos cada vez estar mejor en todos los aspectos, en todos los rubros, ya sea a nivel defensivo o a nivel ofensivo. Y eso es lo que queremos, es lo que deseamos. Obviamente, las posibilidades para todos, los ocho que entran son las mismas, empezamos de cero. Pero sí nos ilusiona tener en buen nivel y en buen momento a muchas jugadoras que están aportando desde su perspectiva, poniendo su granito de arena para que el equipo funcione. También, obviamente, quiero destacar también, no solamente a las que metieron el gol, sino a todo el equipo. Obviamente, estamos muy contentos también con el regreso de Licha. Y, bueno, eso nos potencializa y te digo que nos genera mucha ilusión de cara al cierre y al inicio de la liguilla. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, León. Ahora vamos con Dania Andraca, de Colaboradoras. Adelante con tu pregunta, Dania. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Juan Pablo, pues primero felicitarles porque esta noche el liderato del torneo es de Guadalajara. Y después preguntar ya de cara a los siguientes compromisos, ya de cara a esta clasificación de la que ya se habla. ¿Existe preocupación acerca de perder a Caro Jaramillo y a Cassandra Montero por la acumulación de tarjetas luego de que se acercan dos juegos bastante duros y prácticamente de liguilla como lo son contra Tigres y Pachuca? Hola, buenas noches. No, tenemos mucha confianza en ellas. Obviamente saben de la existencia de las cuatro tarjetas cada jugadora, tanto Caro como Cassandra. Pero creo que lo han sabido manejar bastante bien. Obviamente siempre va a haber el riesgo en cualquier partido de obtener alguna tarjeta amarilla o roja. Pero creo que están sobrellevando bastante bien ese tema de las amarillas. Ellas se están dedicando a hacer las cosas de la mejor manera, se están enfocando y concentrando en hacer su partido, en no distraerse, en no engancharse en ninguna acción. Y eso creo que habla muy bien de ellas porque ya lo han demostrado y lo siguen demostrando, que cuando ellas se concentran, se meten de lleno a lo que es el partido, marcan mucha diferencia. Entonces, realizan muy bien su labor y aparte que hacen jugar al equipo con él, obviamente con las virtudes y el talento que tiene cada una. Entonces, nosotros tenemos y estamos tranquilos en ese sentido para que ellas sigan desarrollando su fútbol y que no se preocupen por el día de mañana si las llegan a amonestar. Bueno, tendrán que cumplir la suspensión, pero ahorita están bien enfocadas y metidas en que sigan dando y aportando su juego para que el equipo siga logrando buenas actuaciones y obviamente también obteniendo triunfos. Gracias a Juan Pablo Alfaro, a los compañeros de los medios de comunicación y también a los chivermanos que nos siguieron a través de la transmisión en redes sociales de las chivas. Los invitamos a que sigan al pendiente de todos los canales oficiales del club. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.